Acusan de violación al director francés Luc Besson. Según una radiogala, una actriz de la que tan solo se sabe que tiene 27 años, denunció el viernes al realizador por intentar abusar de ella el día anterior en el Hotel Bristol de París. La supuesta víctima, que dice mantener una relación de hace años con Besson, asegura que bebió una taza de té y perdió el conocimiento. Después se despertó sin su acompañante, que de acuerdo a su relato dejó un fajo de billetes y fue consciente de haber sido sometida a tocamientos. Tanto el cineasta como su abogado admiten conocer a la denunciante, pero desmienten unas acusaciones que tildan de fantasiosas.